Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Sí, estamos en vivo, mirá, estamos jugando justamente una copita en vivo Y nada, es el video que toca hoy Me tira el querido Galvántula Este video va a ser bastante distinto a lo que están acostumbrados Me tira Galvántula, ok, me hace cambio a Politol Vamos a tratar de no bailar el escudo, vamos directamente a lo que viene siendo el puño trueno Y en el momento seguramente esté callado Pero bueno, no bateamos Me va a tirar un ataque cargado No sé Politol qué carajo de ataques tiene Me voy a cubrir el primero Para ver si le podemos sacar el otro escudo, por lo menos tiene surf Ok, me habría matado, perfecto Le vamos a tirar otro Thunder Punch Igual me parece Politol es de tipo agua, tierra, puede ser A ver Súper efectivo, ok, le sacamos bastante Es tipo agua solo, ok Acá ya está, Hitmore ya hizo más o menos su trabajo Agua solo Nada, si quieren participar en los directos Hago directos ahí, ya saben Acá tanto, vamos a tirarle Printplug Sí señor Printplug Dos, tres, cuatro A ver Ah, y quería tirar ahora, pero bueno Tendrá con doble ataque No sé qué otro ataque tiene este No me voy a cubrir, no me voy a cubrir Porque no debe ser surf Efectivamente Cambiará Me lo farmeo Me lo farmeo, me lo farmeo, me lo farmeo Me lo farmeo, me lo farmeo Me lo farmeo, me lo farmeo Bien Tenemos dos vientos de hielo Me va a tirar la gavántula, pero De cajón Tengo que cubrir Tengo que cubrir Tengo que cubrir sí o sí Bien Cubrirá, no cubrirá Igual un viento de hielo creo que no lo mata Pero lo deja muy ahí Vamos a tirar otro Perfecto Excelente No lo mató, pero llegamos a tirarle otro Y vamos a poder tirar un Un Bubble Beam No, un No, no, no Un de estos Y tiramos un Ice Windy Al Cradily Y vamos a ver si llegamos a un Rayo Burbuja A ver si gasta energía Me gustaría que gaste la energía Y cuando gaste la energía hago el cambio Ahí está Gasta energía Listo, perfecto Hago el cambio Bah, cambio no Ya me tiro el último Pokémon Y ya con Tres ataques Llego a A un hoja aguda Que uno Dos Tres Ahí está Creo que lo mata, eh Creo que lo mata, eh Creo que lo mata, creo que lo mata Creo que lo mata Excelente Perfecto Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto Muy bien Uf, se ventisca el terremoto Un Surf ventisca el terremoto Ah, bueno Menos mal Bueno, pasemos a la siguiente pelea Segundo combate contra acá el muchachito Thanos Me tira a Politoth Acá empezamos bien Dentro de todo No tengo ventaja en ninguno de los dos Si carga muy rápido, eso es Surf Así que no me lo voy a cubrir Es Surf Pero de cajón Esta canción No Me da un gana de suicidarme Bueno, no, no, no De suicidio, rico Por favor Hizo el cambio, ok Cambiamos a nuestro querido Hitmore Y el primer ataque Creo que me lo voy a cubrir No me mata Sé que no me mata Pero me deja muy tocado Y me gustaría tener Por lo menos Un puño trueno Poveriado Para tirarle a A este muchacho De hecho Gale va a tirar el puño incremento Para baitearlo A ver si va a este escudo Hitrat No, no, no Hitmore Ya más o menos que me lo aprendí Gracias por ese follow Al Pro Creo que es Muchas gracias En serio Y bienvenido Obviamente al stream A ver si gasta el otro escudo O no lo gasta No gastará No lo gastará Perfecto Entró 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 Lito Ya está Hitmore Ya hiciste Todo lo que tenías que hacer Lo hiciste Muy bien Todo lo que tenía que hacer Ya lo hizo Perfecto Está clarísimo Que traemos un shift Igual tenemos un viento de hielo Preparado para lo que venga atrás Ah Era Macargo Era Macargo Pensé que iba a ser Cradily Bueno Macargo va a dar un huevo En cargar Así que vamos a tirarle Por lo menos Dos rayos burbujas Son once Uno Ah tiene ascuas Tiene ascuas Con ascuas tarda Más o menos No lo sé No estoy seguro Pero igual Macargo es débil Por dos al agua Así que Nada Un rayo burbuja Le sacó una Una asquerosidad Ya no tiene chance 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 Chao Tu casa Le quedaba un escudo ¿No? Creo que sí Uff Bubble beam No No lo mató Bueno Otra burbujita más Y ya está Pa' tu casa amigo Pa' tu casa Le dijo Tarda menos Pero apenas Por un básico Dos seguro ¿No? Bueno Primera ronda La tenemos adentro Muchachos Así que vamos Con la segunda ronda ¿Se tildó? Ahí está Ahí está grabando Bueno Segunda ronda Contra Nada Estás viendo ahí Seguramente O no No lo sé Bueno Me tiró Crastel Ahora Ahora digo No sé El nombre del chaboncito Ya me lo olvidé El nombre medio Extraño Tres Cambia Tira ¿Qué tiró? No veo Velosom Ok Cubro Venga Hitmore Dos Tres Cuatro Tenemos un buen incremento A ver si gastamos Un escudo ¿No? Uff Pum 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 Ok Nos gastamos escudo Nos va a tirar un ataque Va a ser otra vez Leaf Blade Creo Igual lleva el retón Este De Legacy Así que Nada No debería Sacarme mucho tampoco Va a tirar otro Tampoco le voy a cubrir No hace falta Porque no me mata Lo mato Y le voy a tirar un cargado Lo que venga Llego a tirar El puño trueno No sé A tirar el puño trueno Eh Ya 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 Tiramos Kindra Tengo un escudo Acá seguramente va a usar Un escudo Uy se tilda un poquito Uff Uy Conexión Alto lag amigo Rematch Tres Cuatro Cinco Tres Cinco Tum 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 Ah Me baiteo Cambia Tum 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 No me mata Ah, viene un carácter y me la va a matar Está bien Pero hay un hit Voy a entrar con Kindra Tiro el Kazuka Bien Dos Tres GG Papá, no sé Capaz llega otro cargado, ¿eh? ¿Me la juego? ¿Me la juego? Perfecto, ahí está Ahí tiene, Papu Ahí tiene, Papu Ahí tiene, Papu Tomá En tu cara Ey, gracias por esos follows Gracias por esos ricos y hermosos follows, chicos Muchas gracias Bueno, ahí le ganamos la primera pelea de la segunda ronda Que tuve bastantes problemas Pero nada Vamos con la segunda Pelea, claro Segunda pelea Segunda pelea contra acá el muchacho este Empezó con Galvándula Perfecto, me encanta, me encanta Uno Dos Cambia Cambia Kindra Bien Me baiteará Igual, a ver Un Roca afilada No me saca tanto Pero tengo que cubrir No me puedo arriesgar No me voy a arriesgar Muy bien cubierto Ahí tenéis, Papu Por tres Gracias por ese clip Les recuerdo A todos los que están viendo esto por YouTube Pueden seguirme por Twitch Tranquilamente A ver, acá no tengo ya necesidad de cubrir ya Kindra Ya hizo Ya hizo otro trabajo Ahora puedo entrar tranquilamente con Hitmore Se va a comer un golpe Lo sé Pero de un golpe lo bajo Y Tengo un escudo Él tiene un escudo Tiene Galvándula atrás No No Sí Bien No voy a baitear Sí No, no voy a baitear O sí Sí, voy a baitear Me voy a tirar Galvándula Tiene energía cargada Perfecto Ah, y tuve que haber tocado ahí Qué boludo Bueno Tengo Shiftry No sé cuánta energía tiene cargada Discharge Querido Shiftry Querido Shiftry Si es Boxback estoy perdido Si es Discharge creo que lo aguanta Ah Demonios Bueno, perdí la segunda pelea Pero no pasa nada No pasa nada Ahí tuve que haber hecho un básico Un par de básicos de más Ahí la recagué Tercera pelea Decisiva Seguro que la pierdo Pero nada A ver Voy a tratar de estar súper mega concentrado Ay, perdí el lead De la puta madre Ay Gracias por ese beat Hazlo Prober Muchas gracias Bajamos ataque En realidad tengo el Shiftry atrás Bajo el ataque Tengo que cubrir No puedo perder el triple peste No todavía No hubiera sacado nada Puta madre Me la juego, eh Me la juego No me hizo el cambio Demonios Demonios Voy a cubrir Demonios Lo único que puedo hacer es baitear Queda hasta menos energía Esta energía Tiene ese No me jodas Vale 25 cheats Gracias Otra vez lo mismo La puta madre Me tengo quedando al final Tanto quilombo al pedo Boludo Yo les dije Bueno, tercera ronda Contra el entrenador Jera Así que nada Vamos a ver Qué pasa Empezamos con Kindra Big Blazer Bastante Bastante buen inicio Dentro de todo Bastante buen inicio Vamos a ver si cambia O no cambia Tiro fuego tiene A Hitmore Le gusta esto Latigazo Mira, mi amigo Tiene 231 Shiny Revisa Yo lo dejé de jugar En 2017 En 2019 Y no jugué En febrero de 2019 Más o menos Volví Yo dejé de jugar En 2017 También Un año entero Y volví en 2018 Un mes después Del Community Day Del Arbitar A ver si llego No llego, ¿no? O sí ¿Ahí si le entra? Dejé de jugar Un año entero Volví en el Community Day De Squirtle Y ahí empecé a jugar Y de ahí ya no dejé de jugar Juego todos los días Le entró Le entró Le entró Le entró Sí señor ¿Por qué no cubrió? Sí, sí Lo que sacó Ese Thunder Punch Papá Mis papás Están peleando mal ¿Qué onda? Uy, tengo que pasar el link Me colgué, sorry Ahí te lo paso Eh, nada Me voy a cubrir Porque Porque tengo dos escudos Básicamente Le entró Uy Le entró Le entró Le entró Le entró Eh Bueno Salió bien Salió bien Me tiró Blaze Fue Rotor Y Mantine Hay grandes chances Que me empiece con Mantine Hay grandes chances Que me empiece con Mantine Vamos así Porque Si me tiró A Lanturn Le puedo Quizás ganar Con Kindra O con el mismo No No Hitman no Hidmore no Podría poner Si no A Ludicolo Que tiene Energibola Pero no Tiene Tiene planta No Vamos así Vamos así Segunda pelea Contra Fijera A ver Que pasa Clash de confianza No No Eh Podría Ay la puta madre Agregarte Pero no tengo un lugar Porque Me borré gente Para Para Jugar el torneo Este Se lo dije Que le dije a todos Ahora le voy a bitear Y llego a tirar otro Thunder Punch O sea Vuelve el beam O sea Arial Ace No me saca mucho Así que Le voy a mandar Le voy a mandar No me importa No me importa No me importa Si me sobra gente Agrego los que Puedo agregar Bueno Gasto su otro escudo Está bien Igual tengo que deshacerme Esa manta Genial Vía libre Para el Thunder Punch Perfecto Aunque a ver Me queda Ferroton ahí atrás Bastante jugado No creo que me tire Ferroton Bueno A Ferro A Hitmore Le gusta esto A ver Yo no tengo problema De la gente De hecho Está en mi código Lo tenés Si querés Pone Exclamación COD O sea COD Y Tuve que haber tirado Thunder Punch Y Está mi código Guardatelo Si querés Y cuando haga limpieza Te agrego A ver Es cuestión de cubrir El ataque Tirar un Octa Azúcar Y ya está Listo A casa Bueno Este chabón No tuve problemas Viene ahí Viene ahí El otro para mí Está viendo el stream Me de posta Está viendo el stream Para mí El otro pibe Pero bueno Todo bien Igual No pasa nada Nada Esta fue la segunda La segunda ronda Tercera ronda Perdón La segunda pelea De la tercera ronda Y ganamos Dos a No, no La tercera todavía no la jugué Pero bueno Voy a jugar a la tercera Que no la voy a poner en el video Pero bueno Esta Vamos a la cuarta Y última ronda Última ronda Contra Cinjue Y Vamos a ver Cómo se desempeña A ver Qué onda Espero que no esté viendo Hola querido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? A la bántula A la bántula Ok Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a contarlo Uno en básico Dos básicos Tres básicos Cuatro básicos Y yo tiro primero Ok Excelente Se lo come de lleno Perfecto Chao a la bántula Ahora le tira ahora Le cambiamos a Blaze Seken Va a hacer el cambio ¿Será roca afilada? ¿Será anillo ignio? Ahora lo sabremos Blaze Kik Menos mal que no cubrí nada Ahí cambia Ok Megagnum Vamos a ver si lo podemos baitear Ojalá sí Igual ese Blaze Ya tiene bastante Poca energía Uy le bajamos el ataque A Megagnum Que bien Igual no voy a cubrir ya Me está recontraformeando No voy a cubrir a A Kindra Ahora tengo un Concilas Atrás tiene un Blaze Y a mí me queda la bántula Tiro la bántula Porque soy re pigante Ahí va a cubrir seguro Igual Bien No Si gasto toda la energía En un Airquake ¿En serio? ¿Por qué hizo eso El muchacho? Ya está GG No gastes energía No gasten chicos Energía En En terremotos Si pueden tirar Un Frenzy Plante Y bajarlo Al calvántula Es cuestión de cubrir Este ataque Y ya está Así que GG Si estás viendo esto por YouTube Te mando un gran abrazo Y muy buena pelea Por cierto Segunda pelea Contra 5 Vamos a ver si ganamos Y así no tenemos que ir Al desempate Empezó a Megagnum Muy bien 1 2 3 Cambiamos Voy a cubrir Voy a cubrir Porque esto es terremoto Voy a cubrir Porque esto es terremoto Muy bien Voy a tirar Blaze 2 What? Sal de ahí Maravilla Blaze 2 ¿No? Igual Hitmore La hace bastante Frente a Blaze 2 Dentro de todo Igual ya Ese Megagnum Ya está bastante Tocado Te digo Bastante Bastante Tocado Hasta allá Me lo guardé Para después Gaste escudo Señor Gaste escudito Vamos Bien Ahora Tengo dos opciones Tirar la albántula Y tirar un chispazo Y ya matar Directamente A A Blaze 2 ¿No? Si O Él puede tener prioridad De ataque Y ganarme Y ganarme El listo ataque También puede ser Bueno, ya está Tengo que gastarlo ¿Y Megagnum Tiene energía Atrás? Yo no sé Si Megagnum Tiene energía Atrás Si es Frenzy Plant No me mata Me deja En rojo Pero no me mata No Me acerco Me aguanto Me aguanto Me aguanto No hay Frenzy Plant Me aguanto Me aguanto Me aguanto Me aguanto Me aguanto Me aguanto Es neutro Es neutro Es neutro Uy A lo que sea Enfado A lo que sea Enfado A lo que sea Enfado Ay, qué bien Lo limpia de una, ¿no? La albántula es muy frágil Muy bien Muy buenas peleas Muy buenas peleas Muy buenas peleas Tuve así, ¿eh? Así tuve En un momento, ¿eh? Pero Muy buenas, muy buenas Y ya está Ya está Ganamos Vamos con la Voy a dejar la tercera O no No, no voy a dejar la tercera Si quieren ver estas peleas Me pueden seguir por mi Twitch Que está abajo en la descripción Obviamente Y nada, muchachos Espero que les haya gustado el video Lo dejo acá Porque seguramente es muy largo Porque las peleas no están aceleradas Y nada Así es como se desempeña mi equipo En un torneito Y nada Los espero en Twitch Que hago directos Casi todos los días Y nada Me pueden seguir por ahí Por Twitter Por Instagram Por todos lados Y nada Nos vemos en el próximo video, chicos Hasta la próxima Bye Bye